¡Hola! Tengo un doño granote. ¡Tengo un doño granote! ¡Muestro amor no vino con mi unirme! ¡No! ¡Yo no me parezca a la de cine! ¡Bien! ¡Tú me gustas de no ver tu ajed! ¡Bien! ¡Yo te gustó con el crédito mental! ¡Uy! ¡Qué bebé! ¡Guapá! Voy a sacrando el audio del computer y para eso voy a hacerme unas tres ¡Uy! ¡Qué bebé! Es como que me llama aquí así toda mero y tal a lo mero 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 Oigan, ¿saben? Yo sé que no estoy hablando con nadie pero les voy a ir contando les voy a escuchar voy a contarme a mí misma en el futuro como las cosas que he estado mirando ahorita uno que me llamó mucho la atención voy a ser sincera, me llamó mucho la atención el usar una piedra como papel higiénico o sea, yo no sé si ustedes han visto videos de esos de esas porque es que ya me haya puesto a ver, así que no digan los videos de la piedra como papel higiénico pero pero de verdad que sí me ha llamado la atención y digamos que una cosita sí que me queda como resonando es ¡Ay! esta niña es como si te untas la mano de mierda o esquiviris ¿con qué te limpiarías la mano? si te untas de mierda o esquiviris la mano ¿con papel? o sea seamos sinceros ¿con papel higiénico o con agua? la mano, la mano sucia así popó si te la vas a limpiar con papel higiénico eres capaz de comer de saludar a alguien de X con la mano así bueno yo sé que hay gente yo yo soy consciente que hay gente pero ¿de verdad lo harías? o sea no you te la vas con agua agua y jabón entonces esa fue como la la que la cosa que me quedó ahí o sea que realmente llevamos el culo sucio todo el pobo y yo soy una fanática de creer que hablar de mierda es como hablar del amor siempre hay alguna anécdota que se tiene y todos compartimos como experiencias similares porque así como el amor todos cagamos lo sé necesito cochitos pero bueno y ahorita estaba mirando el asunto sobre la copa la verdad es una cosa que ¡ay mira! ¡qué belleza! ¡ay amiga! esto es una locura güey para que me agarran por acá ¡ay mira! es un dedito ¡uy! si me ven así como así frántico así se vería la camo sin senos y con bar a ver hola bebé qué risa pero me guste me guste entonces he estado mirando perdón he estado mirando esto es lo del asunto de la copa nunca había tocado una copa nunca había tocado oh my god acabo de ver un video de Yuya se supone ¡ay! que locura nunca a ver a ver uno estoy viendo bueno que aquí como unos pelitos que tiene como como un orificio ¿pa' qué? bueno el caso es que vi un video de Yuya estaba viendo y como videitos pues no era como viendo sino como ajá mientras vi uno de Yuya y fue como ¡wow! y ¡ay no! qué locura nunca había tocado una cosa igual y miren ¿saben por qué se llama copa? un segántico acá copa la diferencia de que obviamente no se posiciona de manera de arpegar sobre una superficie sino que tiene una por mitad bueno yo no sé si sea así todas ¿no? pero tiene la forma encoracionada ¿no? así se ve una primi para con copa bueno esta es una locura nunca la había tocado se siente es gruesa es gruesa según tengo entendido la silicona no afecta o sea no es como el plástico que cuando se tira a ver generalmente el plástico como que suelta unas toxinas un líquido algo así como después de un tiempo pues por todo el ambiente que tal y todo eso además de que además de que el plástico sea biodegradable no significa que también sea como compostable por más si no es compostable pues dañe por más de que se vuelva partículas pequeñas el plástico siempre esas esas moléculas voy a decirle moléculas contaminan el ambiente y es peor porque son chiquitas o sea no hay control de una cosa ya yuca mientras que esto esto no suelta esa toxicidad entonces obviamente no se no se vuelve compost ni nada por el estilo ni se desaparece de la faz de la tierra pero tampoco la afecta si me entiendes pues eso tengo entendido yo obviamente otra cosa sea el proceso de fabricación que no que no estoy impactada por el gran pero bueno ya eso fue todo quería como ensayar y dejar aquí una cuchufa de como es el asunto del audio y del audio el video la verdad no me parece tan mal obviamente no tiene la recalidad pero es bueno es bueno me gusta la verdad me gusta mi lechita y ya eso fue todo adiós ay no y que conseguí o encontré una chica en youtube que se llama Ter me encanta la amo es arquitecto yo diseñadora industrial ay diseñadora pues ya casi ni ni ya casi que todavía no me siento como así como full para ejercer ¿no? pero ahí vamos si me animo y si sigo haciendo así los deditos pero por acá y los subo me animo me animo a hablar así x y ya besitos bye chau 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 chau